Comunicar a la gente, a la linda gente que nos está viendo en casita, en Sacaba ya acaba de iniciarse las actividades carnavaleras, son más de un mes y medio de actividades que tenemos para desarrollar en los distintos distritos urbanos, distritos rurales y las distintas comunidades. Estamos con la feria agropecuaria en el sector de Aguiza y concursos de Taquipayanajos y así sucesivamente estamos desarrollando todas las actividades del municipio. Cabe mencionar que también entre las actividades más destacadas son la elección de la reina del carnaval del municipio de Sacaba, el gran corso sacabeño, el concurso municipal de Taquipayanajos, además de la feria del puchero de la OTB Antofagasto, donde se desarrolla el puchero más grande del mundo, con una capacidad de más de 3.500 personas, que se va a ir sirviendo el día 10 de marzo. Así que hacemos la invitación muy cordial a toda la gente que nos está viendo para que pueda ser parte de estas actividades carnavaleras de nuestro municipio de Sacaba. Reiteramos la invitación para que puedan visitar Sacaba y conocer todos los atractivos turísticos, atractivos naturales que tenemos en el municipio, además de la riquísima gastronomía, porque sabemos muy bien que en Sacaba lo tradicional es el platito del chichazón con su riquísima chichita. Reiteramos la invitación, Sacaba les espera con los brazos abiertos.